Número artístico Zulu, país Sudáfrica, taller danza, docente a cargo, líder Estrada. Ahora veremos el video del personaje célebre. Destaqué como uno de los mejores investigadores sobre el Imperio Romano y la antigua Grecia. Posteriormente volví a Sudáfrica, donde me volví director de la Universidad de Bieterspan. Sin embargo, gracias a mi gran desempeño, fui invitado para ser administrador de la provincia de Transa, un cargo que llevé con mucha ingencia. Más tarde, un día, el general ya le hicimos para oponerme al racismo sistemático que había Sudáfrica en ese momento. Con esto formamos el Partido Unificado, con el cual buscábamos crear una conciliación entre los sudafricanos británicos, los sudafricanos mohers y los sudafricanos de color, para evitar la discriminación que se proponía el Partido Nacional. Con este plan de gobierno logramos tomar el gobierno de Sudáfrica y avanzamos junto con el general Schmutz para oponernos al APRIC. Sin embargo, debido a la carga de trabajo tras la Segunda Guerra Mundial, fallecí en 1948. Tres días después, el Partido Nacional aprobaría el primer manifiesto del APRIC. Dos años después, el general Schmutz moderaría y con eso toda esperanza de evitar el APRIC en Sudáfrica. Mi muerte provocó una gran convocción en Sudáfrica, con más de 10.000 personas yendo a mi funeral. El general Schmutz se pronunció diciendo que aquí yace el hijo pródigo de Sudáfrica, que su conocimiento no tenía ningún rival de la nación. Por eso es que es muy importante siempre recordar que tenemos que trabajar unidos, siempre para evitar la discriminación y crear un mundo más justo y equitativo. Muchas gracias. La danza tiene prácticas bélicas de los Zulúes. Se realizaba tradicionalmente cuando los guerreros se preparaban para la guerra. La danza muestra fuerza muscular y control de las armas, compuñaladas simuladas a enemigos imaginarios. También se caracteriza por los constantes movimientos de cadera al ritmo del tambor. La danza de los Zulúes representa su historia a través de los gritos y lo místico. La danza de los Zulúes representa su historia a través de los Zulúes. La danza 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 de los Zulúes. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video